¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ¡vamos! ¡Venga! ¡Girando! ¡Vuelta! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! Venga, vamos. Venga, vamos, rápido. Venga, vamos, más puertas. Cuidado con esto. No, una no, seguir. Venga, pero ¿por qué vais a descansar ya? Venga, venga, vamos, rápido. Venga, vamos, rápido. Venga, vamos, rápido, rápido. Que no, venga, seguir, vamos. Que se os ve lentísimo. Se os ve lentísimo. Venga, por favor, que estéis más quemados que nada. Venga, vamos. Venga, pero no paréis. No me digáis que estáis cansados, por favor. Venga. Venga. No, no, no. No, mas no, no. Vale, paramos. Paramos, vamos.